La décima carrera premio Pipi 2013 Sala a enseñar el camino por el medio del 10 Maximus Talagoa La cabeza de ventaja, sigue por fuera del 12, mi pardo Que le plantea la lucha al puntero A un cuerpo y cuarto viene corriendo abierto el 11 New Brandenburg, medio cuerpo por dentro lo viene haciendo el 8 Lord Lancaster, al pescuezo corre el número 3, Rakuten A un cuerpo y medio lo hace el 9, Leopardino Descontado el pro 400 metros de carrera Por dentro el 10 Maximus Talagoa Por fuera el 12, mi pardo, abierto el 11 New Brandenburg comienza a volcar el codo los del décimo Ya están en la recta final, 500 para el disco Por fuera el 11, New Brandenburg Medio cuerpo de ventaja lo sigue por dentro Y el 10 Maximus Talagoa que se resiste A un cuerpo y cuarto corre el número 8 Lord Lancaster que descuentan los palos Abierto corre corrigiendo la línea el 3, Rakuten En los últimos 250 para el disco El 10 Maximus Talagoa Medio cuerpo de ventaja Lo sigue por fuera el 11 New Brandenburg abierto, corre el 3 Rakuten en el medio lo viene haciendo el número 8 Lord Lancaster abierto descontando el diente En los últimos 20 metros para el disco Cabeza, cabeza, 3 participantes Define la décima Y cruzaron el disco ¡Vamos! 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 ¡Vamos!